Bien decía Campoamor que nada es verdad ni es mentira, sino todo es del color del cristal con que se mira. En el escándalo de las donaciones, aportaciones y corrupción, en que es, según lo ve cada quien, el dinero que se recibe para la causa, para el partido, para la lucha política, mientras pues algunos dicen que eso es corrupción, otros dicen que es donación, otros dicen que es aportación, y bueno, en ninguno de los tres casos parece que nadie admite que sea una cuestión ilegal, aunque el INE marque que toda donación, toda aportación, debe darse a conocer cuando es para un partido político y para las tareas políticas que va a emprender. Entonces así tenemos que pues mientras tirios dicen una cosa, troyanos dicen otra, y lo que queda al descubierto es que cada quien recibe dinero para la causa. Gracias por ver el video.